Y tenemos otro problema, la inseguridad. Claro que la tenemos. Ustedes piensan que Agustín, que es mi amigo desde hace más de 20 años, al que quiero, al que respeto, al que pondero por su calidad política, por su condición humana, no me atormenta todos los días contándome lo que está pasando en Rosario. Ustedes piensan que a mí me pasa desapercibido que en el homenaje a Maxi Rodríguez unos sinvergüenzas ya hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes, delincuentes que azotan a la ciudad de Rosario, riéndose y burlándose de todos nosotros. Nada de eso me pasa desapercibido. Omar, voy a hacer todo el esfuerzo que haga falta para seguir ayudándote sabiendo que tenemos recursos limitados. pero buscaré más recursos para que los rosarinos dejen de soportar a esa banda de sinvergüenzas que los están acosando y atosigando cada día en sus vidas. Te prometo que lo voy a hacer. Pero no piensen que no lo he hecho antes, ¿eh? Porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en Santa Fe por resolver ese problema. Y como bien dice Omar, ese problema está en Santa Fe porque el crimen organizado eligió a Rosario como lugar operativo. Y el crimen organizado es muy perverso porque compra policías, compra políticos, compra jueces, corrompe periodistas. Es muy difícil. Pero no nos van a ganar, Omar. Yo te lo prometo. Yo voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Puse recursos, puse hombres. Y si hace falta poner más recursos y más hombres, los pondremos. Pero no nos van a ganar.